¡Combate! En este momento del estudio Simplemente veo hay veces que hay favoritismo aquí con alguna gente Las reglas funcionan a veces para uno y a veces no funcionan para todos La transparencia del programa no se toca La producción no se casa con nadie y así lo verá en unos momentos Reciba la camiseta de nominación directa Pero tiene una particularidad esto de aquí Usted está nominado para esta y si sobrevive, para la que viene Usted tiene que tener madurez y control Y sobre todas las cosas, respetar a las personas y al programa Que le ha dado, como usted dice, todo lo que tiene Sus palabras esta vez no tienen retorno Usted queda suspendido del cargo de DT Azul y retirado del equipo azul ¿Qué va a pasar con los azules, señor? La voz, queremos escuchar Por su trayectoria, por su garra, por su temple Por haber dado siempre todo al equipo azul DT Roquillo La nueva DT del equipo azul Debería ingresar una mujer a combate esta noche Y cuando ya la ha encontrado Viene dispuesta a dejarlo todo Y a convertirse en una verdadera campeona en el equipo azul Me complace presentar Y darle la bienvenida A combate A combate A Zona Porque eso es lo que me motiva a mí Me motiva a la gente que entrena y se prepara Y como yo soy igual Pues yo sé que vamos a dar una competencia buena ¡Combate! ¿Ah? ¡Oh, Dios! ¡Vamos! Hoy, enfrentamiento de Capitana. Todo depende de ellas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y así comienza! ¡Muy buenas noches, jugador mentero! ¡Se enciende el prime time de nuevo! ¡Compate! ¡Un prime time de nuevo! Vamos a vivir esta noche porque hay un enfrentamiento importante. Un enfrentamiento que se ha ido postergando por A o B motivos, pero que hoy se va a dar. Así es, bueno, la noche de ayer vivimos muchísimas situaciones aquí en combate. Las emociones estuvieron a flor de piel, hubo más de una lágrima, pero también hubo muchísima alegría. Vamos a ver, antes de empezar, cómo va la tabla de puntos hasta el rato. Una tabla que al final de esta noche se verá alterada y de forma drástica, porque quien gane hoy, la capitana que gane, podrá multiplicar los puntos. El caso de la perdedora será inicial. Recordemos que Nicolás está directamente nominado. Sara Toscano, que ingresó anoche, pues está inmune hasta el momento. Josti, 22 puntos. Carlos Lira, 20 puntos. Lucho, 20 puntos. Yuribet Cornejo, 4 puntos. Lady Jessly, 4 puntos. Y Luis, 3 puntos. Grace aún no tiene ningún punto. Juan del Valle, menos 2. Fercho, menos 6. John, menos 16. Tufiño, menos 17. Fabiana, menos 8. Menos 18. Liz, menos 28. Y David, menos 28. Ahí vemos una situación mezclada entre azules y naranjas. Pero de ser favorable. Para el caso, los que están negativos, esa situación, si están en menos 18, es importante que lo entiendan, pasarían a tener menos 9. Así es, bueno. Vamos a hacer una corrección en este momento, por favor. La tabla, bueno, pues Fiorella todavía no estaba jugando y tiene 0 puntos hasta el momento. No es inmune. Ella puede estar nominada, puede estar en peligro todavía, pero tiene 0 puntos hasta el momento. Así es, esta situación que hoy se va a ver enfrentada aquí en combate, señores. Liz, la chiché Mesa y Yurifet Cornejo se enfrentarán a diversas pruebas. ¿Cuál ganará? ¿Quién se llevará esa victoria? Y hoy tuvimos la primera reunión en combate de los tetes, con Tetita estrenándose en el equipo azul. Y Guanto, ¿qué será lo que le habrá dicho Guanto a los chicos en esta ocasión? Veamos. Combate. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Esta fue dedicada a Carla Estrella. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué nos tiene que contar? Para que gane, para que gane el reino de Guayaquil. Este martes sabremos más de esta dedicatoria. De Tayel a Carla Estrella. Escuela de Estrellas. El combate es real. Ellas no se quedan atrás. Ellas también tienen cuentas pendientes. No por el equipo. Esta vez será por tener su título. Ellas se preparan para mostrar al público que existe una dura. Miércoles 20 de septiembre llega la dura de combate. Donde solo una podrá hacerse con el título. ¿Quién será la nueva dueña del título? Así es, señores. Este miércoles la dura de combate. Azules y naranjas enfrentadas. Ya tenemos un duro. Lucho Fahín. Pero de las mujeres. ¿Quién se llevará ese título? Y prepárense porque todas van a jugar. Así que Sara Toscano también. El público y las combatientes quieren descubrir esa fortaleza. Yo sé que nos va a sorprender. Al igual que cada uno de los chicos. Este es el momento para brillar. Fabiana, Fiorella. También de demostrar qué tan lejos pueden llegar en la dura de combate. El día miércoles. Pero lo que se viene en un momento nada más. Es el enfrentamiento de capitanas. Yuribet, Cornejo y Liz La Chichimeza ya están listas. Una noche importante. Sobre todo para los miembros de su equipo. ¿Qué multiplicará? ¿O van a dividir sus puntos? Eso arranca en un momento. Nada más. Mitch. En este regreso a clases recuerda que la higiene oral de tus hijos es súper importante. Por eso Blendy te trae un kit escolar con pasta dental, cepillo, vaso, toalla y además es el único que te regala un enjuague bucal completamente gratis. Todo por la compra del kit escolar Blendy. Recuerda, para cuidar la salud oral de tus hijos, nada mejor que el kit escolar Blendy. Porque la sonrisa de sus hijos no tiene precio. De vuelta a clases con Blendy. Ahora sí, señor La Voz. Bienvenido. ¿Con qué nos vamos? Michelle, Eduardo, muy buenas noches. Vamos a iniciar con Fortachona. Se viene Fortachonas el primer enfrentamiento de Capitanas de esta noche cuando son las 20 horas y 24 minutos en combate. Liz y Unibet preparadas para arrancar a la cuenta de... 1, 2, 3, combate. Cada 30 segundos se irá aumentando el peso. Ahí tenemos a Sus de Pez colocándole las pesas ayudadas de Juan el León del Valle y Chossi en el caso de los naranjas. ¿Qué prueba? Esta prueba es muy, pero muy difícil. Muy complicada. Las chicas tienen que demostrar lo mucho que se ponen las higas a practicar por su cuenta. Haciendo pesas, yendo al gimnasio. Ahí está Yuribet Cornejo y Lila Chichimesa. Dos de las competidoras más fuertes de combate y no en vano son capitanas de cada uno de sus equipos. Hoy vamos a saber cuál de las dos logra duplicar o dividir los puntos de sus compañeros. Así es, Mitch. Una noche interesante, pero sobre todo una noche que nos ha tenido con esa expectativa de qué pasará, quién ganará. ¿Se dejará Lila Chichimesa sorprender, como lo decía su DT, o Yuribet Cornejo? ¿Se rendirá cuál? Se llevará la victoria. 30 segundos más. La tercera pesa se coloca en este momento. El tiempo sigue corriendo. Primera prueba de enfrentamiento, capitán. Ahí están las chicas compitiendo en este momento. Lila Chichimesa y nuestra rubia peligrosa de manta, Yuribet Cornejo. Una de las dos saldrá vencedora esta noche. Muy buen trabajo de las chicas. Ahí está. Ya casi llegando al máximo de peso. Las chicas tienen que aguantar. Hoy es un día importante. Así es, y de ahí en adelante tendrán que mantener la mayor cantidad del peso agarrado, encuñado. Por ahora se mantienen en la posición inicial. Eso es bastante bueno, a pesar de que llevan ya cuatro cargas. ¡Ay, ay, ay, chichis! ¡Uy, la chichis se eleva! Y es que, bitch, la cantidad de peso puede llegar a ser la misa de su masa corporal. Así es, mucho cuidado, chicas. Yuribet Cornejo también cambia de posición en este momento. Y se le coloca en este momento la última pesa a las chicas. Es hora de resistir. Es hora de aguantar. Suelten, por favor, Juan. Tienen que soltar todos los chicos. Suelten. Y ahora sí empezó el momento complicado. Cuando el reloj marca dos minutos y veinte segundos, la fuerza que tienen que demostrar estas chicas. Arranca. Ya se encuentran sosteniendo todo el piso. Ahí está tranquila por el momento Liz Mesa, también Yuribet. Están súper relajadas las chicas. Pero bueno, recordemos que ya tienen todo el peso en sus brazos. Ahí están hoy. Tienen que demostrarlo todo. Dejarlo todo porque su equipo depende directamente de lo que pase esta noche. Ellas tienen en sus manos la oportunidad de favorecerlos o también de perjudicarlos. Fernando Montiel no se despega de Liz Lachichi Mesa. Le está dando sus palabritas de apoyo. Y recordemos que él era de la idea de que Liz a veces le tenía un poquito de miedo al enfrentamiento con Yuribet. Pero en esta ocasión, ¡ay, Liz Lachichi! ¡Uy! ¡Soltó, señores! ¡Y esta prueba! ¡Esta prueba va a dar a Yuribet Cornejo! ¡Yuribet Cornejo! ¡Yuribet Cornejo! ¡Sí! ¡Primera prueba! La primera prueba se saluda y le dice bien ganada Yuribet Cornejo. Primer enfrentamiento de Capitana. Chicas, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo te sientes, Yu, de esta primera victoria de la noche? Ojo, faltan algunos enfrentamientos, pero has arrancado con pie derecho. Claro, lo bueno es que arranqué con pie derecho, como tú lo acabas de decir, Eduardo. Pero la verdad es una prueba súper difícil. Es más mental que la fuerza, pero sin duda alguna Liz, como siempre, dando guerra. Entonces, no está nada fácil esta noche. Así que, a seguir peleándola. Liz, la primera prueba, pero quedan muchas más. Todavía no te puedes rendir porque tu equipo está literalmente en tus manos esta noche. Así es, tú lo has dicho, Michela. Nada está dicho, es la primera prueba y yo lo voy a dar con todo esta noche. Sabemos que es una prueba muy difícil, es de que todo fuerza de los brazos. Pero falta muchísimo más y vamos, vamos a ver qué pasa esta noche, pero yo lo voy a dar con todo. Muy bien, yo sé que las chicas nos van a dar una competencia increíble hoy. La vamos a vivir muy bien, al máximo. Por ahora, Yuribet Cornejo se lleva la primera prueba de esta noche. Así es, primera prueba victoriosa. Y qué nervios esa tabla. ¿Cómo va a cambiar al final de la noche? Pero, ¿sabes qué? Justamente ayer veíamos las consecuencias que han traído muchas malas actitudes, pero no es la primera vez que ocurren en combate. Hay tantas que tenemos para hacer un top 10. Hola chicos, soy David Naula. Y como Karina Chachas está ocupada, les traigo a ustedes este top 10 de las actitudes antideportivas y algunas de sus consecuencias. Esto no puede pasar, pero sucede por el calor de los juegos o porque la pica entre los combatientes azules y naranjas es grande y se dejan llevar por la emoción y el enojo. Veamos. En el puesto número 10, Tete e Isis protagonizaron una riña en Pepo y Trullo. Estas acciones no se pueden permitir en combate porque van contra el espíritu de un verdadero combatiente. Está pidiendo agua, pero desgraciadamente la única manera en la que ella pueda tomarse su agua es que logre... ¡Ay, otro golpe más! ¡Tere la cabeza! Tercera falta del equipo azul. ¡Bien, Tete! ¡Guau, pudiste! Un candado menos. Puesto número 9. Tete Ronquillo y el famoso llantazo. Hizo que su equipo le diera la espalda, pero la producción no intervino. La misma Tete se fue de combate. Digamos que ella se sancionó a ella misma por la falta que fue un boom en combate. Se descuidó Yuribet, se descuidó. ¡Uy, qué pasó! ¡Pero Tete! ¡Uy! Tete Ronquillo le lanza encima la llanta. Pasan ese tipo de situaciones y nadie dice nada. Yuribet tirada en el piso. Ahora me dicen que no lo puede intentar aquí al subir la llana, pero si le cayó la llanta encima y nadie hace nada. Yo no puedo más, ya estoy cansada de todo. Me quitó, sude mi equipo, mi camisa, quise a muchas personas. Y tengo los mejores recuerdos de mi vida, pero ya no puedo. Tete, no te vayas, ahí está Pepe Tola. En el puesto número 8, Stephanie Camacho tuvo una pésima actitud en el juego Pepo y Trullo. Y la producción nominó directamente a esta combatiente. Le vemos a Jocelyn, Steppi parece que ya la saca Jocelyn, la saca, la saca y... ...de recera falta del equipo azul punto... Señalabó, 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 ¿cuál es la falta de respeto? ¿Cuál es la falta de respeto de esa niña hacia Jocelyn? Por favor, no le señalabó. No se hace valer el punto. Nos estamos dando cuenta en estos momentos. Hay que poner un líquido. Recuerde este efecto, usted es nominada directamente. En el puesto número 7, Carla Estrella en el juego Huevazo se desquitó por perder con Lady Jessly. Su actitud antideportiva fue sancionada. Y tuvo que servirle a Jessly como a su asistente personal. Metallica. Merengue. No, Metallica no es difícil. Ya, huevazo. Le dan el huevazo a Carla, Carla. ¡Ah! ¡A huevo! ¡Madre de la madre! Vamos a comenzar la producción que Carla será sancionada. Si no quiere, no quiere comer arroz con puré, le voy a preguntar si quiere ensalada de pepino hecho por mí. No sabe cómo partir un tomate. Oye, qué secreto. ¿No quieres pepino? Te prometo que el pepino es bueno para el cutis. Es mañosa, Jessly, es mañosa. Para todos esos chicos que algún día la quieren pretender es mañosa. No le den pepino. En el puesto número 6, Juan del Valle en punto de equilibrio perdió por un empujón sin intención del Javi. Y él reaccionó mal, votando a los naranjas. Esto le costó ganarse la camiseta de nominado. Se cayó. Parece que se cae el Javi y lo tumba. Lo tumbó a Juan del Valle. No, Juanito. Bueno, está bien, producción. No. ¡Oye! ¡Oye! ¡Juan los tumbó! ¡Juan los está tumbando! ¡Se armó! ¡Se armó! Por la actitud antideportiva de Juan del Valle, nominación directa. Y no se vayan, porque la siguiente parte de este top 10 de actitudes antideportivas tiene momentos un poco fuertes. Pero que tuvieron su respectiva sanción. No se despeguen de la señal de combate. Ya regresamos y seguimos en este top 10 de actitudes antideportivas y sus consecuencias. En el puesto número 5, Lady Jessly Bustamante y Ámbar La Fiera Montenegro tuvieron una fuerte pelea con empujones y todo. Pero les tocó, junto con Osvaldo Vargas, hacer el labor social. Y esto les ayudó a mejorar su convivencia en combate. Ámbar vino a pegarme y eso no puede permitir tampoco. Una competidora no puede pegar a otra. Yo también puedo reaccionar y pegarle, pero no lo hice y no lo voy a hacer nunca. ¡Ay, yo te está pegando! Ok. No sirve para nada más, solamente para pegarme. ¡Tienes harta! Bendito Dios, te damos gracias por darnos este alimento en el cual tú has traído, señor mi Dios mío. Ah, ella está, come y come. Ella no está dándole comer a nadie, está comiendo ella. En el puesto número 4, Percho hizo una mala maniobra y causó un accidente a Tufiño. Esto no se puede tolerar y fue nominado directamente. Felizmente, felizmente lo de Tufiño no pasó a mayores. ¡Nueve! ¡Sigas! ¡Diez! ¡Oye tú! ¡Oye! ¡Oh! Señor Lavos, eso es antideportivo. Así es. Porque va con intención maliciosa. Pudo haber ocasionado un accidente, fue fuera de broma. Ya la sanción está. Tiene una nominación directa por conducta antideportiva. Vaya a ponerse la camiseta. En el puesto número 3, Juan siempre ha tenido una forma de ser explosiva. Y en los últimos meses ha estado tranquilo. Pero en el juego Torre Mental desató su furia y aplaudió a la producción. Esto no se pudo dejar así nomás. Y se fue con Damaris a organizar el camerino. Juan del Valle se lo va a eliminar si no toma el color rápidamente. Lo liberamos. Primer llamado de atención para Juan el León del Valle. Segundo llamado de atención para Juan el León del Valle. Tiene más eliminado. Empezar a organizar como se debe y como Dios manda. Tengo que sacar todo y luego ir metiendo poco a poco, ir viendo qué es lo que hay en esta funda. En el puesto número 2, el pollito Brian como DT cometió un error que fue sancionado. Porque no quería que el resto del equipo siga por este camino. Y por un mes fue suspendido de combate como DT y se hizo combatiente. Señor Labo, eso es el señor Labo. Espérense un momentito. En este juego, ganan que dentro de los 3 minutos, quien más gente tenga encima es el ganador. A mí no me vengan ahora a decir... Pero tienen que jugar todos, pollos. Pero si ella está jugando, eso no tiene que ver. Tienen que saltar, por lo menos tienen que saltar. Eso es cuento. Si ella no lo hace, hay cinco personas encima del cono. Señor Labo, a mí no me importa lo que hay en la naranja. Yo estoy diciendo porque yo conozco las reglas de este juego. Son 3 minutos que nos dan a cada equipo. Su jugadora abandonó el juego. Solo intentó. Por ejemplo, Yuleci. Yuleci tampoco podía jugar. Esta prueba ya tiene color y es naranja, naranja, naranja. Naranja sin color de la prueba. Quiero decir algo, señor Labo, y quiero dirigirme a la producción en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que ser eso? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser lo que ustedes quieran? ¿Por qué? Mañana seguimos con esto, nos quedamos fuera del tiempo. Mañana conoceremos... En el puesto número 1, Nicolás Asanza el día de ayer despotricó contra producción. Y hasta ahora esto es una de las declaraciones más fuertes que se han visto. Y la sanción, la nominación directa. Que deja al combatiente quiteño en jaque para la siguiente nominación y eliminación. Que será la próxima semana. Nicolás se está retirando en este momento del estudio. ¿Ustedes saben que cuando un combatiente se retira así, se lo toma también como una renuncia o un abandono? Simplemente veo hay veces que hay favoritismo aquí con alguna gente. No puede ser que dos veces del que estaba al último en esta competencia. Tuvo el peor rendimiento, las dos veces, en el oficial y en el desempate. Realmente no me parece justo. Se cogen de algunas cosas a veces, las reglas funcionan a veces para unos y a veces no funcionan para todos. Por esto vendrá alguna sanción de producción, pero ¿qué puedo decir yo? Al final, así como deciden en el juego, a qué rato se para el juego, a qué rato se pone, si se pone el tiempo o no se pone el tiempo, igual ellos decidirán qué harán. Reciba la camiseta de nominación directa. Pero tiene una particularidad esto de aquí. Usted está nominado para esta y si sobrevive, para la que viene. Esperemos que los combatientes se lo piensen dos veces antes de hacer algo con cabeza caliente. Y no se olviden que el combate es real. Ahí estaba el top 10 de las sanciones por mal comportamiento. Así que chicos, esperamos que ya las cosas se calmen, que ustedes se porten bien, que no, que entengan la producción más. Así es dicho. Pero ahora llegó el momento de verlas una vez más a nuestras capitanas enfrentadas. Señor, la voz, ¿qué se viene? Lo que se viene a continuación es bollas dobles. Muy bien, bollas dobles, ¿cuánto tiempo tendrán, señor la voz? Tres minutos y por distancia se define si hay un empate en vuelta. Muy bien. Ahí va a ser y está bien. Mucha suerte, chicas. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Ahí están las chicas en el agua. Lila Chichimeza empieza a adelantarse. Por el momento, Yuribet no se va a quedar atrás. Yuribet Tornejo se pasó a una boya. Mucho cuidado, mucha atención. Y parece que Lila Chichimeza también. Bueno, concentración en esta segunda vuelta. Mucho cuidado, chicas. Mucho cuidado con saltarse las bollas. Hay que revisarlo. Lo vamos a chequear en este momento. Si Yuribet Tornejo y Lila Chichimeza saltaron la primera boya. Ahí están las chicas nuevamente haciendo su trabajo de forma excelente. Yuribet Tornejo y Lila Chichimeza. Hoy, una de ellas ayudará a su equipo con el doble de puntos de lo que han acumulado hasta el momento. Y otra, pues lamentablemente, dividirá esos puntos. Lila Chichimeza se enoja por el momento. Tiene que ponerse las pilas, pensar en que todavía nada está dicho. Yuribet Tornejo, súper concentrada, enfocada, directo al objetivo. Pone nuevamente otro banderín y a Lise le está complicando la salida. Lila, el banderín no puede ser. Se le perdió el banderín. Perdió el banderín Lila Chichimeza. Muy, pero muy molesta. Lise, no puede ser. Su DP le dice, no te detengas, juega. Ahí está flotando el banderín de Lila Chichimeza. Perdiendo esta gran oportunidad que tenía. Se ofusca, se frustra y dice, no voy a avanzar, no la voy a alcanzar. Tengo una vuelta atrás y se detiene. Creo que ese no es el ejemplo que da un capitán. El capitán hasta lo último tiene que seguir enfrentándose. Bueno, parece que las cosas no están bien con Lila Chichimeza. Se puso súper mal en este momento. Tiene que vencer cualquier tipo de miedo. Recordar que esta es una competencia y que hay que competir hasta el final. Yuribet Tornejo continúa en este momento. Ella no para a pesar de que Lise ya prácticamente se rindió en este juego. Así es, estamos viendo a una Yuribet que aprovecha la ventaja que tiene para oxigenar su cuerpo, para no desgastarse, porque sabe que hay muchos otros enfrentamientos que aún le quedan en la noche. La noche, cuando marque el reloj, las 8 y 45. Ahí la tenemos a Yuribet que continúa sola. Lila Chichimeza al parecer estaría lamentándose, estaría llorando de haber perdido un banderín y de no haber seguido. Y, ¿sabes qué? Vimos cómo perdió una gran oportunidad, porque Yuribet tenía un banderín inválido. Por haberse saltado una boya, y Lila Chichimeza no. Así que ese banderín las hubiera dejado empatadas. Bueno, lamentablemente, pues es muy tarde. Ahora es imposible alcanzar a Yuribet Tornejo. Ya queda muy poco tiempo. Y Lila Chichimeza se rindió antes de ser derrotada. Increíble. Ya nos queda casi nada de tiempo. Yuribet Tornejo. Tiempo, 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 tiempo. Y está a prueba de la gana. Tiempo, tiempo, tiempo. Yuribet Tornejo. El equipo azul. No hay necesidad de contarlos, es más que claro lo que está pasando. Mitch, veamos qué es lo que le está sucediendo a Lila Chichimeza. El de Tela mira a la distancia. La gacela y Fabiana se le acercan. Llora todo lo que tengas que llorar. Llora todo lo que tengas que llorar. Liz, vimos que te detuviste. ¿Qué ocurrió? Estaban, aunque no lo creas, empate en el momento que tú perdías el banderín. Porque Yuribet tenía un banderín inválido. Pero, tal vez los nervios te jugaron en contra y dejaste atrás lo que pudo haber sido una victoria. Voluntaremos a una Liz llorando. Esperamos que se recupere y que pueda tener el temple. Porque esta situación no puede suceder. Especialmente viniendo de una capitana. Y para eso quiero acercarme al Tete. Fernando Montiel. Bueno, realmente me gustaría conversar con ella y saber qué fue lo que pasó. A mí también me tiene bastante desconcertado. Sé que soltó el banderín, pero no me parece que sea razón para dejar de jugar. Creo que todavía había oportunidad para alcanzarla. Yo sabía que le podía ganar en este juego. Es más, lo conversamos antes. Entonces, sí me gustaría escuchar de ella qué es lo que pasó, qué le sucede, qué es lo que la tiene mal. Bueno, de hecho... Pero me da tristeza. Aunque todavía faltan juegos, todavía quedan tres más. Todavía hay oportunidad. Realmente todavía no se acaba. Y me gustaría que eso sea lo que ella piense. Esto no se acaba hasta que se acaba. Esto no se acaba hasta que se juega el último juego o hasta que se toca la última campana. Y espero que ese sea el mensaje que ella pueda transmitirle a los demás. Porque de una u otra forma el capitán o el DT envían un mensaje a sus compañeros. Y el capitán tiene la responsabilidad de enviar un mensaje optimista a sus demás compañeros. Tienen que poder ver a través de su capitán, en este caso Liz, que es posible ganar cada juego. Que es posible tener la autoestima arriba. Que es posible no rendirse. Que es posible levantarse de una mala situación. Y si eso no lo ven, es complicado que los demás lo quieran hacer. Porque ese es el ejemplo. Todo el liderazgo se da, por ejemplo, en mi opinión. O sea, es lo que yo pienso. El ejemplo es la mejor forma de liderar. No hay otra forma más efectiva que el ejemplo. Entonces, espero que se reponga y que me cuente qué fue lo que le pasó. Porque me tiene bastante desconcertado. No entiendo qué pasó. Bueno, ahí la teníamos salir la chichimesa. Pero del otro lado tenemos a una Yuribet con una segunda prueba que la acerca a esta victoria definitiva. Yuribet, qué bueno que no paraste el juego. La verdad, en eso sí, te felicitamos. Porque esto es una competencia y no se acaba hasta que el timbre suena. ¿Qué le podrías decir a Liz? Bueno, con Liz siempre tenemos una competencia sana. Nosotros nunca tenemos inconvenientes. Más bien, antes de cada juego, antes de cada circuito, siempre nos estrechamos la mano. Siempre nos damos un abrazo. Pero en este caso no fue la excepción. Este no era mi juego. En realidad yo soy malísimo en este juego. Le tengo terror al agua. Y pido disculpas porque en la primera pasada de las bollas dobles me pasé. Pero, perdón, la hice incorrecto. Lo hice pésimo. Entonces, ya había escuchado que me iban a quitar un banderín. Entonces, ya me iba a quedar con todo. Entonces, no entendía qué pasaba con Liz. Y, bueno, en este momento no sé qué le estará pasando por la cabeza. Pero que tranquila. Que ella es una excelente persona. Ella es una excelente competidora. Una excelente capitana. Y que no demuestre debilidad. Muy bien. Muy bien. Es importante saber que hay cinco pruebas. Esto quiere decir que si Yuribet Cornejo gana la siguiente prueba, ya no habría necesidad de continuar con el enfrentamiento de capitanas. Bueno, y esperamos que no sea así. Que Liz se recupere también y que pueda, pues, ponerse a competir. Debe recordar que, de verdad, ella es la capitana. Y todo su equipo está viendo en este momento su actitud y el mensaje. Que, como bien dijo Fernando Montiel, ella le está enviando a sus compañeros. Todavía faltan tres pruebas. Así que, Liz, todavía tienes oportunidad. No todo está dicho. Y eres una competidora que siempre se esfuerza hasta el final. Así, sobre todo, las siguientes pruebas serán, o las siguientes de existir serán cruciales. Porque Liz no puede perder por ningún motivo lo que se enfrente, lo que se venga. Pero, ¿sabes qué, Mitch? Hablando justamente de las capitanas, de los cambios, de todo lo que ha sucedido. Tenemos una DT que ha estado atrás de Yuribet. Y es la nueva DT Azul. Veamos. Combate. Por su trayectoria. Por su garra. Por su temple. Por haber dado siempre todo al equipo azul. T.T. Ronquillo. La nueva DT del equipo azul. T.T. Ronquillo. Una bicampeón y legendaria combatiente que ama el equipo azul por sobre todas las cosas. Tiene una nueva responsabilidad. Y es la de directora técnica. En ella requerirá la responsabilidad de la fuerza y la constancia para con ellos. Sobre todo, tener el carácter y la madurez de un DT. Aquí las primeras palabras de DT antes de hacer su ingreso como la cabeza del equipo azul. Chico de la voz sexy, te lo juro que me has cogido con muchos sentimientos aquí. Te lo juro que tengo tantas cosas que decir, pero mi corazón está así súper chiquito y a la vez muy grande porque producción me tomó en cuenta para hacer DT. Y quiero que todo el mundo sepa que yo sí amo al equipo azul. Siempre di todo de mí o ahora que regresé. Obviamente no soy igual. No es fácil para mí venir de una cesárea y hacer llantas y hacer el circuito. Me chocó demasiado. La verdad que Pollo ya no sé cómo DT. Yo sabía que iba a pasar una sanción muy grande. Agradezco producción. Igual, de broma en broma, me dijo que yo lo tengo que mantener. Es un payaso. Pero yo amo los azules y vamos a salir adelante. Se los juro que no va a ser fácil adaptarme como DT porque yo amo ser competidora. Pero, ¿sabes qué? Le voy a meter con todo, así que arriba los azules. Las cosas pasan por algo. Todo llega a su debido tiempo. La verdad que me da muchísima pena por la situación que pasó. Pero, si en la del cielo te cae limones, aprende a hacer limonada. Opino que la nueva DT azul tiene todo para ser una excelente DT y para desempeñar su puesto. DT Ronquillo es una persona, una competiente que ya ha sido campeona en combate como combatiente y ha dejado una huella. DT Ronquillo es una legendaria. Así que yo opino que ella va a hacer un excelente trabajo como DT y tiene todo mi apoyo. DT es una mujer muy capaz, muy inteligente. Y yo creo que por eso precisamente la pusieron en el cargo. Ella es muy sabida en cuestión de dirigir, en cuestión de mañas y cosas así. Entonces, yo creo que ella está apta para el cargo y que por eso la producción la puso. La felicito. DT es un emblema en el equipo azul. Realmente la gente la quiere mucho. Tiene una gran trayectoria. Va a ser interesante enfrentarme con ella durante esa temporada y en la final también. Así que veamos cómo nos va. Te deseo lo mejor, DT. Ñeque. Ñeque. Y recuerda que yo no perdono ninguna. Así que espero que tú tampoco. Y estamos aquí con el legendario Juan, el león del Valle. Juanito, hoy se viene un duelo increíble entre las capitanas Yuribet Cornejo y Liz La Chichí Mesa. Cuéntanos, porque yo creo que tú apoyas a una más que a otra. Bueno, mis socios, sí. Por fin llegó la noche de ese enfrentamiento tan ansiado, tan anhelado. Y obviamente yo voy a estar apoyando a mi capitana, Yuribet, por el hecho de ser azul y por otras cositas más. Pero bueno, lo importante es que yo voy a estar a lo largo de toda la noche dándole palabras de aliento. Voy a estar presente en cualquier momento que ella me necesite, con una botellita de agua y todo lo que necesite para salir campeón esta noche. Así es, yo sé que Yuribet es el equipo azul también, pero también el público sabe que la vas a apoyar. Porque ustedes pasaron por una relación, por unos momentos complicados. Y cuéntanos, la gente quiere saber, ¿regresaron o no? ¿Cómo está esa relación? Bueno, eso es un tema complicado, es algo que... Ya va, ya va, ya va, ya va, que hay algo. ¿Qué? Esa gente de allá atrás, se está levantando, se está como que comiendo a esa persona. No, 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 Cheito, corre, 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 corre. No, 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 no. Cierra, 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 cierra. Ahí vienen, ahí vienen. Son zombies. Son zombies. ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayuda! No, 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 no. Señores, los zombies se apoderaron de RTS, así que prepárate a luchar contra los muertos. Vende, Waki, venga. ¿No los crees? Entonces míralo tú mismo a continuación. ¿Qué harías si te despiertas y encuentras el apocalipsis entre tus ojos? ¿Tienes alguna idea de lo que está sucediendo? Sí, vi a muchos de ellos. Solo te queda enfrentarte a un enemigo que se niega a morir. La serie más aclamada de todos los tiempos llega a RTS. The Walking Dead. The Walking Dead. Gran estreno. Mañana, 21 horas. Por RTS. Más cerca. Bien, no se puede perder otro capítulo escalofriante mañana. Esta serie que ha partido récords de con... Bueno, no se lo pierdan. The Walking Dead por RTS. Mañana, 21 horas. ¡Qué locura, señores! Walking Dead en RTS. Invertible. 21 horas. Ya lo saben. Pero antes de ir al siguiente enfrentamiento, ¿sabes qué? Me llamó la atención que otra vez los gurús, pero esta vez no son los gurús, en verdad. Son los naranjas que ganaron la prueba y se fueron de viaje. Y en ese grupo hay uno en particular. Se le encanta viajar. Sí. ¿Qué pasa con Jerry Bustamante? ¿Le gustan o no le gustan los viajes de John Alex Alaba? Yo no creo que le guste. Vamos a ver. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica. Combate. John, el rifle Alaba, integra a la banda de los gurú. Y con ello se ha ganado muchas molestias de su novia. ¿Qué está pasando en la actualidad con esta pareja? ¿Por qué a Jessly le frustra que John viaje con los gurú? Sabemos que esta parejita ha tenido muchos inconvenientes, pero dejemos que Jessly nos cuente todo lo que está pasando entre ellos y si es verdad que no está de acuerdo con los viajes de los gurú. Enojada, no, no estoy enojada para nada, pero sí me encantaría que desaparezcan por fin, que así, que no existan más nunca los gurú, o bueno, que existan, pero que nunca más se vayan de viaje. ¿Y por qué no quieres que nos vayamos de viaje? Porque no, no sé, no me trae buena espina esa junta de David, de Tufiño. Yo creo que la verdad es que el que con lobos se junta, huyera, aprende. El que con lobos se junta, huyera, aprende. Porque yo no soy ningún lomo, soy un cachorro, y Tufiño es un gato. No, no, la verdad es que no confío en esas amistades de John, y bueno, yo creo que los amigos lo llevan por el mal camino y prefiero que se queden a casita. Los gurú deberían irse de viaje siempre y cuando producción me regale un viaje con Fiorella, porque ya, pues si se va Tufiño, se va John, entonces yo creo que también deberíamos tener un viaje, entonces producción debería considerar esa idea. Yo había planeado hace mucho tiempo irme a la playa con John, con mi familia. Y ya, uf, tenía el sábado y domingo ocupadísimo, pero bueno, llegaron los gurú y se lo llevaron de viaje y me dañaron todos los planes. Aparte que me dañaron, odio que John viaje a Manta, pero John, pues así... ¿Por qué viajé John viaje a Manta? No sé, no me gusta, no soporto, porque John, cuando estaba hace muchísimo tiempo allá, vivió, cuando se graduó, estuvo estudiando en la universidad, entonces tiene un pasado muy oscuro que yo no me gusta recordar ese pasado. ¿Saben qué? Mejor vamos a estudios a resolver este tema. El combate es real. No, no, o sea, yo... Yo no dudaría de... John Alex, imagínese, en Manta, solamente están casi las mujeres más hermosas del Ecuador, pero de ahí no hay nada. Aparte que se va con los amigos que son súper tranquilos, ¿no? Imagínese los amigos. Cuando uno viaja con amigos, se dedica a jugar fútbol, tenis, tipo... Mira, todo estaba súper bien, los fines de semana eran espectacular, nos íbamos de viaje, nos divertíamos, hasta que, bueno, hasta que llegó Tufiño. Tufiño por ahí quiso intentar algo, pero no pasó nada. Después Tufiño se dio cuenta que era imposible. Pero después existió un juego el gurú y ahí sí ya, creo que me estoy dando por vencida. Luchito me está diciendo que hay otro fin de semana, se van a baños. O sea, yo ya con John Alex no cuento el fin de semana porque tiene viaje. Tengo que pedir un turno, tengo que agendar si es que por ahí tiene un espacio para darme el fin de semana porque está ocupado con el gurú. Bueno, pero también es bueno oxigenar la relación, no sé, que cada uno sea su tiempo. Así se extraña un poquito más, igual se ven bastante. Entonces yo creo que el fin de semana la... No, pero por ejemplo, nosotros nos vemos de lunes a viernes en el programa y siempre estamos peleando, él por los naranjas y yo por los azules. Entonces, nunca, nunca, de lunes a viernes somos novios. Nunca, siempre. O sea, si quiere cenar, irse a una fiesta o algo, ya no puede. No, ya no, o sea, porque siempre lo hacemos el fin de semana, pero ya ahora los gurús se lo llevaron, se lo arrebataron. Entonces yo quisiera que producción también me mande de viaje porque me dejan su guita en mi casa. Pero, miren... Es que las chicas también tenemos un grupo, entonces ya, pues ¿por qué no nos mandan a nosotras? Yo le quiero preguntar a usted algo. ¿Usted considera...? A ver, espérese, es que las vengan, sensei. A ver, venga, venga. Oye, yo veo a estas chicas y te juro que no quiero ir ni a comer, pero ni al restaurante, güey. Peor un paseo. Peor de paseo. Imagínate, ¿qué usted ofrece al grupo de las sensei? El batido. Obvio. No, pues Fabiana... A ver, espera, espera. Espera que... Oye, el batido... ¿El batido? ¿Qué? Arroz con huevo. O sea, usted se maneja la parte gastronómica. Claro que sí. Siempre la parte gastronómica es la parte principal, porque si no comemos, no vamos a ningún lado. Espera, que Jordi ha demostrado que es bastante decidida, divertida. ¿Qué aporta usted? ¿Qué ofrece en este viaje de las sensei? Yo ofrezco si no están en el viaje. Ahí sí. No, ya diga qué ofrece. No, pero usted tiene que convencer al señor La Voz. ¿Usted últimamente la habla? No, para nada. Yo lo que digo, lo demuestro. Bueno, yo, chicas, no sé. ¡Manta! ¿Será que convencieron al señor La Voz? A ver, Yesly, última oportunidad. Vamos. Lo que pasa es que Jordi siempre pasa diciendo, chicas, yo tengo un lugar en Manta. Es súper divertido, deberían conocer, deberían ir a entrenar, acompañarme. Entonces creo que es una oportunidad muy buena para ir a entrenar con Jordi y también tratar de... Ah, ya, espérese, espérese, Mitch, porque usted quiere ir a Galápagos. Sí. ¿Qué le parece si la producción era dos semanas para ir a Galápagos? Increíble. O sea, una para ir nadando, la otra para regresar, pues. No, pues ahí sí me ahogo, me comen los tiburones. Y ahí ya no puedo hacer el paso. A ver, yo, no sé, chicas, aviatas volando. Mejor, ¿saben qué? Vamos a preguntarle al señor La Voz. Señor La Voz, ¿concedido o no el viaje de la Sensei de combate? La producción lo ha pensado. Negado. No concedido. No concedido. A supuesto. Oiga. Tienen que demostrar por qué se dicen la Sensei. Yo quiero decir una cosa. Yo no tenía muchas ganas de ir a... Chile, ya trabajó. Señor La Voz, con o sin su permiso, nosotros nos vamos a tomar un viaje. Le digo que... Cuidado con lo que dice. Cuidado con lo que dice, que la mazmorra, estás encantado. Comemos callada. Ahí se come más veces. ¡Josie! Porque el que come callado, come dos, tres, cuatro, cinco, siete veces. Señor La Voz, la bodega de vestuario necesita muchas más manos para ayudar a la obra. ¿Sabes? Vamos a pensar. Vamos a pensar. ¿Sabes? ¿A dónde las vamos a mandar a la Sensei? Negado. Adivine. Sí, por favor. Falta con penetración en este grupo, ¿les parece, chicos? Todavía no se conocen lo suficiente. Aparte que hay que darle la bienvenida a Sarisa Toscano. Es verdad. Así. Y la va a mandar. Es verdad. Y a la mazmorra se va a la mazmorra. El grupo de la Sensei se van a la mazmorra. Vamos, vamos. Y a la mazmorra se van a la mazmorra. El grupo de la Sensei se van a esta noche a mazmorra. A la mazmorra. Vamos, a la mazmorra. Ay, a la mazmorra, a la mazmorra, a la mazmorra. Concedido el lunes a la mazmorra. El día lunes comerá rojo un huevo en la mazmorra. Y usted hará harto burpee. Y usted, no sé qué hará. Y Lady Jessi también se va a la mazmorra. Qué lindo. A la mazmorra. Lo que pasa es que Fiorella todo el tiempo que yo estaba hablando con Eduardo me decía, por favor, yo también, yo también quiero ir. Concedido también a la mazmorra. Venga para acá, Fiorella. Y luego de ese viaje podríamos estar considerando un paseo. ¿Le parece? No, por favor. Ay, no te vas igual. No, yo le dije al paseo, sí. No, yo creo que yo ya. Actívate Fabiana. Tú le pones eso y se olvida que se va la mazmorra. Se olvida lo que va a decir y ya se fue. Muy bien, qué linda. Última cosa. No, yo le había dicho gracias. Se va la mazmorra el día lunes. Muchísimas gracias. Y ahora sí, señor, la voz que se viene. Se viene a continuación Corre contra el Tiempo. Corre contra el Tiempo. Ay, ay, ay. Esto le causa más de un dolor de cabeza a las chicas. Ya las hemos visto sufrir con este juego. Así es, Mitch. Pero recordemos que gracias a esta torre Lila Chichí Mesa fue nombrada la mujer de los brazos de acero de combate. Ahora es el momento para reivindicarse, lograr esta primera victoria para tratar de empatar el marcador general de las detestas. Y así es, porque de perder la chichí en esta prueba pues ya sería prácticamente innecesario continuar jugando. Y Uribe tendría tres de cinco juegos. Así es, Mitch. Y, ¿sabes qué? Los directores técnicos ya sortearon y quien inicia es Uribe Cornejo como sede capitana a la cuenta de... Esperen, vamos a revisar que todo esté bien. Alistando las chicas. Eso, muy bien. Recordemos que se juega la multiplicación de los puntos a la división en el caso de los perdedores para arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres... ¡Túmate! Un minuto y medio. Un minuto y medio Uribe Cornejo haciendo su primera pasada. Muy bien, las chicas tienen que darlo todo esta noche. Y Uribe Cornejo de ganar esta prueba se llevaría automáticamente pues la multiplicación de puntos para su equipo. Dos pasadas para Uribe Cornejo y en este momento está a punto de terminar las tres. La verdad, hasta el momento le ha ido súper bien a Uribe. Además de que se ha forzado bastante, pues la suerte también ha jugado de su lado. Tres pasadas para la rubia y vamos por la cuarta. Así es, Mitch, ahí continúa. Nada más sin nada menos que la capitana azul, Uribe Cornejo. Está bastante agotada, ha tenido dos pruebas en las que ha salido muy bien, pero esta podría marcar la diferencia cuando son las nueve de la noche y cinco minutos. Quince minutos. Cinco. Así la tenemos a Uribe Cornejo. Muy bien, cinco pasadas para Uribe Cornejo. Vamos por la sexta, Uribe. Vamos, vamos, vamos. Sexta pasada y logra llegar hasta el final. Muy buen trabajo. Bueno, las cosas se complican para Liz, la chichimesa. Tendrá que vencer el número de pasadas de Uribe, que es bastante bueno hasta el momento. Así es, aunque tenemos una Uribe que no está a su total capacidad. Es una Uribe que está tomándose un poco más lento, un poco más tranquila. Tal vez el agotamiento le está jugando en contra, pero ahí podría ponerse la energía y podría remontar. Ocho y tiempo. Ocho y tiempo, 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 tiempo. Ocho pasadas logró Uribe. Está un poco molesta, un poco cansada, esperaba más pasadas, pero no lo logró. Ahí es como quiere. Ocho pasadas justas y cayó. Y cayó. Ahora se está preparando Liz, la chichimesa. Logrará hacer más de ocho pasadas en la gran pregunta. Necesitaría también un poquito de distancia, hacer casi que nueve pasadas para ganar con la realidad. Así es, igual fue exacto. Fueron ocho pasadas justitas. Muy bien. Liz, la chichimesa. Esta es su oportunidad de oro. Si llegasen a empatar por distancia se mide. Ok, muy bien. Entonces podría ser ocho pasadas y un pasito más y listo. Vamos a arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres. Combate. Ahí está Liz, la chichimesa, arrancando nuevamente en esta torre que podría ser su primer juego, su primera victoria de la noche. Muy bien, segunda pasada, casi casi empieza la segunda pasada para Liz y tiene que hacerlo porque también está en juego los puntos de su equipo naranja que tanto los necesita. Así es, tiene la técnica de la canica, ¿viste? Cuando uno lanzaba las canicas encima de las cositas esas trinitas, ahí está. Mira cómo hace las piernas, triqui, 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 triqui. La caminata, esa caminata se la enseñé yo hoy en el reto de la chicha. Tres. Es la caminata con la que yo me despedía y ahí la tiene. Mira cómo camina, la caminata lunar se llama. Ahí está. Qué movimiento, qué velocidad la que le está poniendo a Liz la chichimesa. Logrará hacer más de ocho pasadas, ocho pasadas y dos pasitos y se asegura esta prueba. Esta es la Liz y la chichimesa que estamos acostumbrados a ver. La chichique lo deja todo al momento de enfrentarse. Va a mitad de camino. Vamos, ahí tenemos a una capitana naranja que a pesar de todo el mal momento que ha estado pasando hoy lo está volviendo a intentar. Cinco. Muy bien, cinco pasadas para Liz la chichimesa. Tiene que hacer un poco más de tres pasadas para lograr llevarse este juego. ¿Lo logrará? Esperamos que sí porque bueno, queremos ver más competencia, chicas. Así que Liz la chichimesa a punto de llegar al final de la torre y comienza con esta su sexta pasada. Dos pasadas más, Mitch, dos pasadas más y la habrá empatado a Yuri Ben Correjo y es que necesita dos pasadas. ¡Tiempo! ¡No, no, no, señores! Yuri Ben Correjo ganadora de esta prueba y ganadora del duelo. Y Yuri Ben Correjo duplica los puntos a su equipo. Así los duplica. Lo duplica. ¡Qué increíble! Y si usted tenía dos puntos, señora Ben Correjo y cuatro. Y si los tenía negativos, ahí sí se le divide. Si tenía menos ocho, ahora tiene menos cuatro. Es así. Muy bien, muy bien, muy buen trabajo el de la rubia peligrosa de Manta. Queda dicho absolutamente todo. Yuri Ben, véngase para acá, por favor. Ganó el duelo y también le dio a su equipo el doble de puntos de lo que tenía acumulado. Bueno, sí, al fin ya puedo respirar. Estos días han sido muy difíciles. No solamente para mí, sino también para Liz. La entiendo perfectamente lo que está pasando ahora. Son momentos como que de tensión, no solamente porque nos sentíamos con la obligación de darle estos triunfos a nuestros equipos, sino que también porque demostrar por qué producción nos dio la banda de Capitanía. Entonces, este triunfo, sin duda alguna, para todas las fanaticadas del equipo azul que hemos pasado días difíciles también. Pero aquí está este triunfo para todos ustedes y para mi familia que los amo con todo mi corazón como sufre. Gracias. Muy bien, Yuribet Cornejo, buena victoria. Merecido se triunfó. Mientras Yuribet celebra, tenemos una Liz Mesa, la capitana naranja, que con lágrimas en sus ojos, hoy tiene que dividir los puntos de su equipo. Liz, una noche difícil, tal vez, no la noche que esperabas. ¿Qué pasó con Liz Mesa? ¿Qué es eso que hoy no te dejó brillar como estamos acostumbrados? ¿Qué sientes que fue lo que faltó? Lo que te jugó en contra para que decidieras tal vez detenerte arrancando un juego que podría haber sido tu juego. de hecho muchos creían que iba a ser así. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Liz hoy? Que no te deja entregarlo todo, liberar lo malo y simplemente seguir como esa capitana que estamos acostumbrados. como esa campeona de combate. Es muy difícil. Solo quiero pedir perdón a mi papá. por eso es muy injusto para el Dios. En serio, perdón. Liz, a diferencia tal vez de enfrentamientos de otras personas, tu equipo te apoya, tu equipo está contigo y eso es porque ellos te comprenden y sobre todo valoran y saben que para ti este camino en combate no ha sido nada fácil. Tú, a pesar de los obstáculos que has tenido, te has vuelto a levantar y cada vez lo has hecho con más fuerza y para llegar más lejos y a niveles más grandes. Creo que es injusto para la Liz que ha pasado tan difíciles momentos simplemente derrotarse así y dejarse vencer porque tú eres el ejemplo para muchos combatientes que tal vez vinieron, fueron eliminados pero que como tú hoy son un ejemplo para su equipo y son consideradas de los combatientes más fuertes ¿qué es lo que pasa hoy? ¿qué es lo que está en tu mente o en tu corazón que no te dejó avanzar como estamos acostumbrados a ver? No sé, no sé por qué últimamente este tipo de concentraciones no sé si el estrés no sé si el cansancio no sé pero yo le agradezco muchísimo a mi equipo y al público que me apoya por no abandonarme en esos momentos por darme siempre esas palabras de aliento pero no sé siento que de mi equipo todas las personas que me escriben todos los días porque leer tantos mensajes terminar así es muy difícil muy difícil porque me ha costado tanto 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 llegar a una final me ha costado tanto estar aquí en esta temporada otra vez para terminar así ¿sabes? pero yo voy a saber remediar este error aquí no sé no se ha terminado nada no se ha acabado nada simplemente fue un mal día nada más pero me da mucha pena que haya sido justo hoy quiero felicitar también a Yulibet excelente excelente trabajo te quiero mucho Yulibet bueno es importante también darle a conocer al público que Liz notificó que es verdad se sentía tal vez muy estresada agobiada recordemos que ella desde el día uno no ha dejado de venir a ningún combate ha estado siempre enfrentándose cuando tenía un equipo en contra luego ganándoselo y ganándose su lugar y es por eso que la producción accedió a darle una semana de vacaciones la que se tomará dentro de muy poco y es por eso que Liz podrá recargar sus energías me parece que eso es es muy bueno es muy bueno y estamos seguros que llegarás con la mente despejada el corazón abierto a nuevas oportunidades nuevos momentos y a entregarle lo que estamos acostumbrados de ti no solamente la fuerza sino también esa garra esa energía esa entrega y ojo también además de las vacaciones tiene otro paseo otro paseo se va bueno pues en el premio que se ganó en Esfera Dance con Luchito y los chicos se van de crucero así que va a tener la oportunidad de descansar nuestra chichi se lo merece y pues el público lo sabe la producción lo sabe ella es una combatiente de verdad que le pone corazón le pone garra todos los días al combate así que a descansar merecida así es esperamos tener muy pronto a esa list que el equipo quiere esa capitana ese ejemplo a seguir sobre todo en la parte femenina de los naranjas muy bien y vamos a cambiar de tema porque los gurús ayer hablaron estaban como locos yo los veía por acá por allá hablando mandando self un poco todo de cosas ¿no? ay 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 están al parecer como locos con el ingreso de Sara Toscano vamos a ver a estas chicas combate mi complace presentar y darle la bienvenida a combate a Sara Toscano Sara Toscano llegó a combate los combatientes opinan de esta llegada ya que TT ahora es directora técnica Sara tendrá que demostrarte que está hecha Sarita la nueva integrante del equipo azul de combate bien guardadito te lo tenías ¿no? si porque si te lo decía a ti tú se lo ibas a contar a medio mundo yo vengo créeme yo vengo por el primer lugar yo soy una persona y tú me conoces muy bien yo siempre me enfoco en todo lo que quiero y de verdad yo he estado ahorita como en unas mini vacaciones que créeme que yo sentía que las tenía bien merecidas y en este momento vengo lista y preparada para llegar al primer lugar ¿y quién crees que sea tu rival directa por ahí? a ver yo creo como lo dije que algunas buenas competidoras para mí una de las que más se destaca es Jody siento que es una competidora muy fuerte Sara Toscano creo que va a dar mucho de que de que hablar en la competencia y bueno vamos a ver si si ahora se pone un poco más fuerte la competencia un increíble refuerzo de verdad un increíble refuerzo lo ha hecho excelente ¿para qué? así que va a ser espectacular y esperemos que dé todas las expectativas que todo el mundo tiene creo que fue una sorpresa para todos que Sara Toscano entrara el día de hoy y la verdad es que yo no la conozco mucho pero si sé que es una trincampeona conozco más o menos su pasado y sé que es una chica súper fuerte y de verdad que nos cae como anillo al dedo en este momento que ya estamos a punto de llegar a una final la va a tener un poco difícil porque hay otras chicas como Jury Beth como Jody como Liz que se van a estar peleando por el puesto de la mejor de la número uno pero yo creo que viene a aportar muchísimo el equipo azul y la verdad es que ya era hora de tener un buen refuerzo en el equipo azul porque no no siempre hemos tenido un refuerzo así fuerte en el tema de las mujeres pero ahora sí bueno ya llegó el momento y yo sé que Sara lo va a hacer muy bien yo sé que en este momento fue también una sorpresa por ustedes que los amo muchísimo con mi vida que si estoy aquí una vez más es porque quiero demostrarles a ustedes que yo puedo seguir adelante que yo puedo seguir siendo la número uno y pues obviamente para ustedes se sientan orgullosos de mí y los amo con mi vida ellas no se quedan atrás ellas también tienen cuentas pendientes no por el equipo esta vez será por tener su título ellas se preparan para mostrar al público que existe una dura miércoles 20 de septiembre llega la dura de combate donde solo una podrá hacerse con el título ¿Quién será la nueva dueña del título? chicos como están estamos ya aquí viendo las 7 y 50 de la mañana ñaño yo estoy que me muero de sueño no sé tú yo acá tengo Polito y a todos los televidentes las llaves de mi nuevo hogar el cual está aquí a nuestra espalda un nuevo hogar sí porque vas a pasar bastante tiempo aquí loco y yo también bienvenidos a mi otra casa para empezar a organizar como se debe y como Dios manda tengo que sacar todo y luego ir ir metiendo poco a poco ir viendo qué es lo que hay en esta funda y ahí sí organizando perchando codificando para luego ingresar en el sistema de la compra creo que por aquí ya habitan no no sigan en la quinta temporada con esto si ganaría porque a mí no me dan zapatos ¿Quién osa despertar al león? del camerino o del vestíbulo estaba tomando mi siesta porque mira mira todo lo que ya ha pasado aquí viste cómo estaba y mira cómo está ahora ya puedo comer aquí en el piso está limpio sí pero nada en la vida es perfecto amigo todavía falta mucho vamos a poner estos rack 4 al fondo y para proceder a trapear el resto y todavía tengo una cajonera ahí que sacar y bueno eso son otras cosas oye Yuribet no te venía a ayudar porque supongo que no sé pues te has portado bien ahora que lo mencionas chuta mis azules me tienen triste me tienen decepcionado ¿Qué? somos un equipo tan unido tan complementado y que no haya un solo azul aquí es situación de deprimiento de depresión para mí de tristeza pero bueno esperemos y más adelante se hagan presente y me ayuden un poco Juan pero tú tú sabes contar tú sabes contar no es claro no cuento contigo yo no me dañes yo sí quiero contar contigo mi compadre y es verdad que usted tiene su vida compadre vamos a darle vamos bueno Juanito ya casi que terminas mentira te falta hartísima porque allá afuera hay hartísimas fundas todavía así que te deseo mucha suerte hemos estado desde las 8 de la mañana puntualito lo que es yo me voy me salgo de aquí chao Juanito chao Juanito me la saco de aquí chao Juanito quédate ahí quédate ahí no no ve ahí ahí como el Romeo Turuch no no ya ahí vaya vaya chao Juanito del valle dicen que ahora está en la casa con mate lo ponen a arreglar los clóset es experto en clóset bueno sí soy experto ahora ya en doblar ropa en poner los armadores en colgar en pechar no llego aún a la parte de enumerar y de ingresar en el sistema de la computadora yo creo que esa es la parte más difícil pero ya el tema de sacar y organizar eso y de limpiar ya está ya está listo bueno el lunes el lunes va a arrancar con esa etapa que es una etapa difícil así que esperamos que le vaya muy pero muy bien Juan el león de las américas de las américas del clóset muy bien del vestuario del clóset no del vestuario bueno yo de ustedes estaría contentísima con esa sanción porque después de eso se viene una avalancha de cambios del equipo azul así que agradezca que está ahí contento tranquilo con su uniforme en el vestuario así que Juan suerte y el lunes a seguir con sus labores tranquilo tranquilo porque usted es experto en eso tranquilo tranquilo bueno señor vamos a jugar se viene a continuación Calambre Chino Calambre Chino versión mujeres por seis puntos pero quiero revisar ¿cómo está la tabla en este momento en el que ya se dividieron y se multiplicaron porque también ya la situación cambió para muchas y en este juego mire cómo se viene veamos ahí está la tabla Carlos DJ Lira cuarenta puntos Lucho cuarenta puntos Josie once Yuribet ocho Jessly ocho puntos Luis seis puntos y recordemos que los puntos de Luis Barilla pues serán para alguno de los azules vamos a ver después cuál será el destino de esos puntitos seis puntotes aquí él decide dárselos ¿no? Llorera dos Juan del Valle menos uno Grace menos dos Bercho menos doce Ayayay John menos treinta y dos puntos Tufiño menos treinta y cuatro Fabiana menos treinta y seis Liz Mesa prepárese menos cincuenta y seis puntos y David menos cincuenta y seis los naranjas te digo están pero bien abajo 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 y es la primera vez bueno pues hay mucho tiempo que Lila Chichi está al final imagínate en la última la última nominación en la última nominación estaba ella puntera y ahora mírala cómo está todo puede pasar aquí en combate chicos de eso se trata por ahora las mujeres están ya preparadas para jugar calambre chino y bueno tienen que hacerlo bien porque son seis puntos en juego chicas vamos a arrancar a la cuenta de uno dos tres combate muy bien ahí están las chicas súper tranquilas en calambre chino Fabiana Novoa Grace Lagacela Naranja también está Fiorella y Lady Shelley Bustamante jugando en este momento la directora técnica de los azules bueno pues está haciendo un papel excelente esta noche ahí al lado de sus chicas mientras que esto recién empieza tienen que aguantar porque son seis puntos seis puntos que las naranjas especialmente los necesitan así es ahí las tenemos ahí están enfrentadas nada más y nada menos que la Gacela Grace la activada Fabiana Fiorella y Lady Shelley la empresaria emperatriz heredera Bustamante ahí están las chicas muy buen trabajo y bueno recordemos que en ocasiones anteriores Fiorella Bruno nos ha sorprendido en esta prueba estuvo con Josie Speedy González enfrentada e hizo un buen trabajo ojalá que se repita mientras que Fabiana Novoa está tranquila Grace Lagacela dormida Fabiana a ver si compras cinco huevos para mañana que vamos a estar ahí encerradas para el lunes está preparando la lista para el lunes la mazmorra ella está haciendo su lista ella está haciendo su lista ella no se preocupa y Lagacela está pero ahí saltando saltando para llegar y llevarse esos puntos personales seis puntitos Fiorella tranquilísima Lady Shelley está conversando ella se olvidó que es una competencia y está feliz de la vida muy bien chicas todavía falta mucho tiempo más por el momento todas tranquilas y es que más adelante es cuando empiezan los calambres empieza a doler absolutamente todo el cuerpo las gomen las piernitas hasta los pies se les empiezan a doblar pero chicas por ahora a resistir ya voy a averiguar por qué le llaman calambre chino quiero ver si en verdad se meto en china o por qué quiero saber el origen ya me llamó la atención o será porque al final es como que aprietas hasta el ojo pues es como que entonces bueno ahí lo tenemos vamos 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 chicas todas están muy pero muy bien muy bien ahí están las chicas tranquilas por el momento todo va fluyendo con tranquilidad Grace la gacera naranja empieza a mirarse los piecitos empieza a moverse y ya sabemos que ese es signo de que algo por ahí comienza a doler yo destaco que Lady Chess hoy ha estado tranquilísima de hecho la vi celebrando hace un ratito el triunfo de Juliet Cornejo me gustó eso me parece que es la Lady Chess que dice bueno si John Alex se va de fiesta yo también haré la mía me la gozo me la gozo muy bien muy bien chicas excelente trabajo Fabiana empieza a temblar Fabiana Novoa cuidado cuidado porque su director técnico la tiene entre ceja y ceja Fabiana últimamente pues ha estado bastante estricto Fernando Montiel y no es para menos estamos a poquísimo tiempo de la final y tiene que preparar a sus competidoras Fiorella tranquila tranquila respira no pasa nada por el equipo azul por ahora Lady Chess empieza a mover sus piecitos a vibrar también Fabiana Novoa Fabiana Novoa mucho cuidado mucho cuidado tiene que aguantar son 6 puntos los que están en juego oiga usted no sabe aquí se ve de todo aquí ay 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 se empieza a calambrar Lady Jessie con el mostacho del sudor mientras tanto tenemos a la chica yo creo que ¿qué le pasó aquí Fiorella creo que se olvida o qué mírala si respira porque está como que se mueve la chica mírala tú mientras Fabiana está yo no me duele todo por gusto me comí está encocado todo se le está tuya se fue Fabiana solo queda Grace la gacela naranja en este momento y el equipo de Fernando Montiel está tenso las cosas se empiezan a ver mal para ellos tienen que sea como sea alcanzar puntos positivos así es y el sufrimiento empieza a sentirse en la cara de la gacela de Grace mientras Tete no sé que le está cantando alguna canción algo les está diciendo ¡ay! ¡yesli! no puede ser sin querer sin querer con el dedo alegre dice así le dice Juan el león del valle no sé que tiene un dedo alegre vamos la chicle blue mira tremenda ¿y a quién le dará los puntos hoy nuestro querido Luis Varillas tiene seis puntos que pueden servir para cualquiera de sus compañeros del equipo azul así es está en sus manos dárselo a alguien más y es que hoy ya es la última noche de Luis Varillas en combate Ecuador porque mañana retorna a su amada tierra Guatemala y se empieza a quejar Grace en este momento las cosas se ponen difíciles Grace y Fiorella enfrentadas en calambre chino un azul una naranja ¿quién se llevará esos seis puntos personales en este momento? bueno seis puntos para para ellas en este momento son vitales recordemos que hace un momento la tabla cambió rotundamente y recordemos que Fiorella tenía cero arrancó con cero o sea que ella no multiplicó nada con la victoria y mira ahora empezaría a sumar para tratar de elevar de escalar en esta tabla y alcanzar a sus compañeros Chris está empezando a sufrir la chiquiblu concentradísima grita de dolor la gacela naranja en este momento y por acá también en el rostro de Fiorella también se empieza a notar el cansancio una prueba complicada para las chicas una prueba muy difícil de conversación de concentración una prueba que requiere muchísimo esfuerzo será Fiorella quien se lleve esos seis puntos o Grace la gacela naranja casi siete minutos en las chicas que nivel mira la hija está de picnic de té está concentradísimo Fernando Montiel cual de ellas se llevará esos seis puntos y es que ambas las necesitan y son seis puntos para todo el equipo se complican las cosas cuando depende de ellas los puntos y la tabla de sus demás compañeros ahí está Grace increíble todo el esfuerzo que está haciendo en este momento no se puede rendir no se puede rendir porque su equipo naranja está pasando una situación complicada en esa tabla ella necesita ganarse esos seis puntos bueno seis puntos para el equipo pero Fiorella no quiere que se le escapen por nada del mundo no se rinde está ahí escuchando tranquila a Tete Ronquillo su nueva director técnica que está haciendo un excelente trabajo estos dos días vamos 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 que nervios y es que con seis puntos para todo el equipo los chicos ahora si hasta ellos le hacen barra vamos ahí tenemos a Fiorella Bruno y a la Gacela Grace empieza a temblar están todos dentro todos todos están dentro ay quien tocará primero quien caerá ya tenemos una Fiorella que empieza a sentir el dolor cualquiera de las dos podría tocar los sensores en algún momento y bueno es la primera vez creo que vemos a Grace haciendo tan buen papel en este juego su director técnico seguramente está muy orgulloso de lo que está logrando Grace hasta el momento Fiorella ya nos había dado esta sorpresa en otra ocasión ya había demostrado que tenía mucha mucha resistencia en calambre chino y hoy Grace la Gacela naranja también no se rinde no se deja y no quiere que se le escapen esos seis puntos para todo su equipo muy buen trabajo el de las chicas vamos más de siete minutos increíble lo que estamos viendo en esta noche ninguna se rinde ninguna baja los pies vamos 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 chicas nueve minutos cuál es el récord de Yuribet Cornejo esa es la pregunta que tengo usted lo recuerda como quince minutos no mentira no sea mentirosa son nueve nueve y treinta aproximadamente así que chicas estarían por romper el récord de Yuribet Cornejo llevan nueve minutos pasados qué nervios qué dolor mañana ellas salen a la playa y van a tener pero los cuadritos los que yo tengo pero bueno los que Juan no yo los tengo y no los muestro ay 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 cuidado Fiorella Bruno cuidado Fiorella y esta victoria es para el equipo y Grace no se rinde no se rinde porque quieren que es el coro de esta nueva y rompió el récord producción logró ganarla ganarle a Yuri Beto oiga y todavía le caían fuerza el mío este caído le caía la martillo miren ay Dios mío señores y tu fin tenemos nueva tradición en los cumpleaños vamos a ver ocurrió en su cumpleaños le meta la yard en la torta y ahora en el cumple de Yuri de Yuri ve ahora esto se convirtió en una tradición aquí está la loca forma de celebrar los cumpleaños de los combatientes que locura tu opinión la nueva tradición de combate tú muerdes todas las tortas me encanta me encanta esta tradición de verdad yo voy a estar enterrado en todas las tortas en todas las tortas quiero estar enterrado ya limpiate el diente loco mira como se la lleva mira pero es bueno porque igual es rica aunque esté así con mi rostro marcado ahí pero igual espero que la disfruten que esta nueva tradición siga años años y años y años y años con esta tradición en el cumpleaños de John Allen creo que va a ser el mejor porque de verdad que ahí se me voy a enterrar con ganas a este momento no ya no ya no Yuri ve tu torta no porque estoy enojada porque justo hoy tenían que empezar con la tradición y hoy luego de varias semanas llegó el momento de despedir a alguien que definitivamente se ha robado el corazón de los ecuatorianos Luis Parillas un hermano de nuestro combate Guatemala bueno primero que nada hoy 15 de septiembre estoy muy contento hoy cumplo un año en el programa combate de verdad que ha sido un sueño hecho realidad estar acá el compartir con todos ustedes y vivir la energía que se sienta acá es bastante chévere como dicen acá de verdad que estoy muy contento los voy a extrañar un montón he aprendido mucho de ustedes espero nos volvamos a ver en una próxima y gracias Ecuador gracias a todos bueno pues es lindo Luis lo que has logrado en tan poquito tiempo buenos amigos que son como tus hermanos ahora y un público que viene acá a las instalaciones del canal a abrazarte a darte regalos y aquí la producción de Ecuador también todo el programa queda aquí algo para ti puedes abrirlo puedes abrir a mi para que nos lleves en tu corazón este es el uniforme un uniforme oficial de combate Ecuador de verdad éxito siempre en el corazón con esto nos despedimos hasta el día lunes Ecuador entero gracias Luis Varillas esto fue Combate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!